El uso de la tribuna al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir o adecuar las leyes respectivas conforme al decreto en materia política publicado el pasado 9 de agosto del año 2012. Adelante, senador. Con el permiso, presidente, me llamó a la reflexión porque luego la dinámica legislativa, las reformas estructurales pasadas y lo que ha venido aconteciendo nos ha alejado de una realidad que en este momento me hizo reflexionar la senadora Dolores porque esta semana ha sido una semana cruel, una semana difícil, pesada. Esta y la que concluyó lo del asesinato del diputado en Jalisco, lo que nos recordaba que apenas el 30 de el mes, meses pasados, esta lo sucedido en el Estado de México con estas 22 asesinatos, lo de Guerrero que ya suman 12 homicidios y una serie de acontecimientos que han estado brincando en la República me parece que amerita que en algún momento se considere por este Senado de la República. Es verdaderamente preocupante y ojalá pudiera, como lo mencionaba, una estrategia única que nos permita cuando menos ver con esperanza que podemos volverle su tranquilidad y su paz social a este país porque como se ve, está lejos de que suceda y menos si no hacemos nada. En México, la democracia representativa está en un alto grado de desconfianza ciudadana debido a que los ciudadanos rara vez conocen a sus representantes y pocos saben de su trabajo legislativo. Por medio del voto ciudadano pueden elegir a sus representantes, pero no los pueden llamar a rendir cuentas si estos utilizan el poder arbitrariamente. De acuerdo al informe latino barómetro del 2013, México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia durante los años 1995 al 2013. Nuestro país, junto con Honduras y Perú, son los países de América Latina más insatisfechos con dicha forma de gobierno. El informe latino barómetro explica que la calidad de la democracia se observan los aspectos normativos, institucionales y funcionamiento del Estado. Por tal razón, en la democracia actual, es decir, representativa, los mecanismos de democracia directa, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, las candidaturas independientes, son concebidos como contrapesos ciudadanos a los partidos gobernantes y a los legisladores, pues con dichos mecanismos los ciudadanos deciden directamente sobre asuntos de trascendencia para la vida pública. Vale la pena subrayar que los mecanismos de democracia directa deben ser instrumentos básicamente al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. O bien, de estos, cuando consideren una decisión, es de tal importancia que vale la pena someterla al escrutinio de los ciudadanos, de manera que dicha decisión cuente con suficiente legitimidad. A nivel federal, México ha incorporado tardíamente a su régimen político algunos mecanismos de democracia directa. El 9 de agosto del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Entre otros temas, se estableció en el artículo 35 de la Constitución Federal el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro como candidatos independientes para ocupar un cargo de elección popular, iniciar leyes y solicitar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. La lógica de estos mecanismos fue la de fortalecer la participación ciudadana incluyente en las decisiones políticas como una vía adicional para consolidar la legitimidad del régimen democrático. Los mecanismos de la democracia directa deben ser vistos como una forma complementaria para la democracia representativa. De ninguna forma pueden ser reemplazadas, ya que sería imposible que millones de ciudadanos se reunieran en un mismo lugar para debatir y deliberar asuntos de interés público. Dichos instrumentos son un medio por el cual los ciudadanos pueden participar en la toma de las decisiones públicas, por lo que es necesario que sea reconocido en los estados democráticos de derecho. Sin embargo, en algunos congresos locales no han sido reconocidos en sus constituciones locales ciertos mecanismos de la democracia directa o bien todavía falta la expedición de sus leyes reglamentarias. Por tal razón, el objeto del presente punto de acuerdo es exhortar respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en cumplimiento con el mandato normativo previsto en su artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política publicado el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012 a que expida las leyes respectivas en la materia o adecúen ya las existentes conforme al precepto mencionado. Asimismo, se solicita al Instituto Nacional Electoral a que diseñen e implementen una campaña federal y permanente sobre los mecanismos de democracia reconocidos en el artículo 35 de la Constitución Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal. Túrnese a la Comisión de Gobernación.